¿Cuál es la relación entre conocimiento y política y conocimiento para transformación? Cuando pensamos relación entre conocimiento y política y conocimiento para transformación, tenemos que pensar que los actores tienen sistemas de conocimiento. No son los sistemas de conocimiento de los científicos, pero que tenemos que reconocer cuál es la racionalidad de esos sistemas de conocimiento si queremos que haya un diálogo posible. Las formas que hemos finalmente cristalizado de construir las políticas y las prácticas educativas nos están dando muchísimas dificultades y muchas veces pretendemos superarlas con una dosis reforzada de la misma línea o del mismo remedio sobre el cual fracasamos previamente. Sin duda que la investigación científica es un pilar fundamental para transformar cualquier actividad humana, pero no es ni cerca condición suficiente. Y para realmente lograr este impacto del conocimiento en la actividad, hay que generar sistemas de innovación. No se trata solo de hacer investigaciones sobre la educación, sino investigaciones en educación. Nosotros tomamos la premisa de empezar a desarrollar estudios con los docentes en lugar de estudios sobre los docentes. Maestros dando su clase, sin ningún dispositivo preparador especial, y estudiar ahí sus intervenciones, el porqué de sus intervenciones, porqué hace lo que hace y porqué no hace lo que no hace, etc. Y bueno, estamos ahora en ese camino buscando respuestas a ver si logramos realmente que los procesos de investigación hagan carne en los cambios y las transformaciones que precisará enseñanza. Es importante poder tener espacios para comunicar esas investigaciones. Entonces yo cierro nuevamente celebrando la posibilidad de poder estar haciendo esas publicaciones. Que el CLAE siga apostando con todas las dificultades que suponen las publicaciones, el producto de aquello que el propio cuerpo docente ha sido capaz de producir. La Puebla La Puebla La Puebla Gracias por ver el video